hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar mortal kombat bueno suena raro cuando lo hablo así cuando soy un imbécil retrasado mental pero no importa vamos a jugar un mortal kombat y esperen un poco los personajes nuevos buena idea bueno quizás no pasamos el fitality pero bueno vamos a empezar de nuevo chicos no importa vamos a lograrlo quiero que vean el fitality solo por eso mira y guanchi prestado que significa que guanchi jugará con nosotros pero prestado pero hay una advertencia si guanchi no quedo perdemos la partida entonces y no queremos eso vamos vamos entonces bueno voy a poner pausa hasta que lleguemos al jefe así que esperen bien chicos si no ha llegado a la torre del jefe necesita tu ayuda para ganar esto porque no me da mal la mierda te dije que pierda perdigado si pierda cuanchi no 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 ¡Vamos! ¡Mira la sangre que te estoy sacando! ¡Tiene que doler! No, posiblemente me duele como suerte a unos peones. ¡Bien! ¡Mira la sangre! ¡Bien! ¡Bien! Me voy a poner pausa... ¡Bien chicos! Me mataron al otro vez y yo también... Yo... Me mataron dos... Y yo también le maté dos, entonces... Necesito... Su ayuda. ¿Qué no son estos tipos? No puede estar pasando ¡Qué mentira! Bien La tercera la vencida ¡Oye! ¡Alto! ¡Fuck! 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 Bueno De hecho sí es porque yo también los estoy purgando pero bueno Una vez que me acondí Espero que no me maten a que se ponen mil personas que fueron todas en la saga de Mortal Kombat ¿Por qué no me puedes ayudar por alguna vez? Jesús, Jesucristo, ayúdame Jesucristo, ayúdame, Jesucristo, por favor, ayúdame Jesucristo, ayúdame Jesucristo, ayúdame, Jesucristo, ayúdame, Jesucristo, ayúdame Le hicimos Le hicimos ¡Gracias! Ok, ok 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 Vamos Podemos lograrlo chicos Yo sé que lo podemos lograr Aseguro que lo podemos lograr Lo juro No No intentaremos lograrlo Vamos a lograrlo Juntos Ok, no entiendo mucho el inglés Así que no sé que carajo Dice Hola Vengo a matarte Ay no, ok No 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 Vamos, chicos Vamos Vamos Vamos, chilenos Porque si no lo sabían Es que soy chileno Ya lo sabía Solo por eso Bien Nos podemos ganar Nos podemos ganar Bien Nos decimos, chicos Podemos lograrlos Bien Vamos, chicos No podemos lograr Vamos 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 Que no podemos lograr Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Impressive! ¡Qué es lo que dice! ¡No, no, no! ¡Impressive! ¡Vamos chicos! ¡No! ¿No vieron eso? No, 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 no me divierto. ¡Vamos! Bien chocolito para el jefe ¡Yo estoy más que listo! ¡Estoy listísimo! ¡Voy a matarla en un ciento men! ¡Vamos chicos! ¡La vamos a lograr en un ciento men! ¡Vamos! 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 Y lo triture. Y bien, chicos. Esto fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mi red social y en Instagram. . Y no olviden darle like, suscribirte, y comentar si quieres que haga más videos de Mortal Kombat. Adiós